Hola, buenas tardes. Estamos en la taberna Rincombinero para presentarles la exposición de Bernardo Fornés y Enrique García Pelayo, el perigoneo de Linares, la exposición fotográfica llamada Minas y Detalles. En ellas podemos ver minas y detalles, fotografías, tanto de los dos autores que les he comentado, unas que están a pelo al natural, sin retoques, y otras que están hechas, como las que tengo ahora mismo a mi espalda, que están hechas en un sistema que se llama HRD. No me quiero equivocar porque la verdad para mí es muy difícil porque yo no soy técnico en esta materia, ¿no? Pero el HRD queda muy bonita, se supone que no son naturales, pero la verdad que tienen un trabajo bastante interesante. Y luego las de Enrique, estas son de Bernardo Fornés y las otras son de Enrique García, las que son naturales, naturales. Bueno, en ellas podemos ver, hay una gran variedad de fotografías, de minas y de detalles, en las cuales hay 58 instantáneas. No se han puesto más porque no tenemos más sitio en la taberna, porque hay muchísimas más, ¿no? Bueno, pues con ello le damos desde la taberna, Rincón Minero, le damos una vez más una oportunidad a esta gente de Linares, en las cuales se sienten realizadas, haber puesto una exposición con sus obras fotográficas. Bueno, y aquí tratamos de ayudar a todo el mundo que quiera, que no puede llegar a una exposición, a una galería, digamos, por circunstancias. Bueno, aquí tienen el camino libre y todo el mundo que quiera, desde aquí los apoyamos y siempre estaremos con ellos y se podrá exponer lo que necesiten ellos. Bueno, detalles destacaría, pues por ejemplo, lo que significa muchas cosas que a la hora de fijarse, cuando vamos andando, uno no percata lo que puede significar. Por ejemplo, ahí tengo una fotografía que se ve lo que usaban antiguamente, bueno, desde que hubo en la mina y en las fundiciones, cosas de protección, como eran guantes o eran filtros para respirar. En otras vemos unas botas, unas botas de lo último que se hizo, bueno, de los últimos operarios que hubo en la fundición de la Cruz, que tienen alrededor de 25 o 26 años. Aquí tenéis unas instantáneas para ver lo que usaban y en ellas se ven, pues muchas veces, la pericardidad de lo que había, puesto que las botas de los cordones son de cuerda de pita. O sea, y como eso, una serie de detalles muy significativos. Otra que se ve un polvorín pequeñito donde se guardaba lo que son los artefactos para explotar bajo las minas, lo que hacían. Una serie de detalles que a simple vista no nos percatamos, sin embargo, en la instantánea las coge y nos demuestra lo que es, lo que es en sí. Hombre, todo lo que se ha relacionado con la minería en Linares, pues todo es bastante agradable para la gente que vivimos en ella y los que vienen a visitarnos. Aquí tienen muestras de fotografías de minas muy emblemáticas y algunos detalles también, pues eso, como ha comentado Ante Enrique, que se te pasan por alto cuando sales a hacer senderismo, ¿no? Y ves algunas cosillas, pero no te fijas en esos detalles. Y la verdad que está muy, 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 muy completa. Tenemos minas del Pozo Ancho, tenemos la central eléctrica, bueno, hay un detalle de minas muy, muy emblemáticas de nuestra zona. Y con detalles ya te digo que no las aprecias. Hombre, la calidad de la fotografía, la verdad que son unas fotos muy bien hechas. Algunas son con el programa este que hay para retocarla, ¿no? Pero hay otras que están perfectas y no tienen retoque. A mí, las fotografías en sí me han gustado, aparte de lo que es el significado de cada una de ellas.